Buenos días, les damos la bienvenida al lanzamiento del libro Tomándose la salud pública en serio, aportes al mejoramiento de la gestión de la salud de los autores Alexander Gómez Riva de Neira, el doctor Juan Carlos Eslava y la doctora Sandra Camacho El orden del día es el siguiente Primero, presentación del libro a cargo del doctor Juan Carlos Eslava Segundo, conversatorio sobre aseguramiento en salud y salud pública Tercero, palabras de cierre Cuarto, refrigerio y entrega de ejemplares Damos la palabra al doctor Juan Carlos Eslava, uno de los autores Bueno, buenos días Bienvenidos y mi intención en unos muy breves minutos, porque entiendo que son muy breves Voy a hacer una presentación general del libro que ustedes, algunos de ustedes tienen en la mano Y los que no lo tienen, pues lo tendrán ahorita a la salida del evento Quisiera decirles que el libro se gestó en un momento muy especial Estábamos en medio de un momento de alta polémica frente al sistema de salud Y entre otras cosas, las acciones gubernamentales habían llevado a agitar el escenario de polémica Recuerden ustedes, hacia 2009 estábamos en plena emergencia social Y el 2010 inició con lo que implicaba los decretos de emergencia social Y toda una movilización social en contra de la emergencia social Y todo un trabajo a favor de las medidas de cambio y ajustes al sistema de salud Pero al mismo tiempo, y como parte de esa discusión Empezaron a aflorar múltiples movilizaciones sociales Defendiendo un principio que creo yo sigue siendo uno de los elementos centrales del debate actual en Colombia Que es el derecho a la salud Solo que creo que todo el mundo está de acuerdo en que se debe defender el derecho a la salud Lo que no nos ponemos de acuerdo es el sentido a lo que le llamamos derecho a la salud Y hay posturas diferentes, casi que radicalmente diferentes A pesar de que todos coincidimos en la importancia del derecho a la salud Pero en medio de esa discusión y en ese debate Propiciado por la emergencia social El reconocimiento de una crisis del sistema de salud Por supuesto, se afloran los movimientos en contra del sistema sanitario del aseguramiento Pero al mismo tiempo las manifestaciones de apoyo Y que van mostrando logros y avances del sistema de aseguramiento Y en medio de esa discusión suscitada por el gran protagonismo que han tenido las EPS Y por el otro lado, el protagonismo que empezó a tener el Plan Nacional de Salud Pública Pues un grupo de personas nos pusimos a pensar En, bueno, y en medio de este revuelto En medio de estos ires y venides Que ha pasado con la promoción y la prevención Y entonces Nos encontramos un grupo insólito Un grupo insólito, entre otras cosas Porque a pesar de que compartimos la misma escuela De hecho, nos reencontramos Con Sandra Haciendo este trabajo Con Alex Habíamos estado trabajando previamente Y de hecho creo que Por ello es que terminamos aquí metidos Nosotros habíamos hecho un Un trabajo previo Con Alexander Habíamos sufrido Lo que implica hacer Trabajos para el Ministerio de Salud Y resulta que en algún momento No recuerdo el detalle específico Pero en algún momento Alex había ido a trabajar justo al Ministerio Estaba volviéndose famoso Y en alguna oportunidad Regresó a las aulas universitarias A la universidad Y me encontró Y charlando Y como es él de Avil Para captar posibilidades Y para convencerlo a uno De que haga lo que él quiere Entonces me dijo Oiga, ¿y por qué no Trabajamos en un proyectico Que tengo entre manos? Entiendo que previamente Habían charlado con Sandra Y entonces Lo que tenían entre manos Era esa reflexión Sobre ¿Qué pasa con la promoción Y prevención? En este sistema De salud colombiano Y en medio De esta crisis Tan grande Y así Nos reunimos Personajes Entre otras cosas Diferentes Sandra Entre otras Muy pragmática Trabajando en el sector privado Siempre veloz Y queriendo resultados Ya ¿No? Y además Que uno le lleve números Y tablas Siempre Y defensora Del sistema colombiano Juan Carlos Un personaje de la academia Crítico del sistema Allá en la Nacho Hemos armado Una barricada De pelea Contra el sistema Aunque yo soy De los críticos Menos Más rosaditos Dicen mis amigos ¿No? Pero también De un discurso Como muy crítico Frente al sistema Y pues un Un personaje Que intenta Reunirnos Y que no nos agarremos De las mechas Permanentemente Que es Alexander Entonces Tenemos un espectro De personas Que Tienen sus Grandes diferencias Yo diría Un poco La visión De De imagen De Oiga Este sistema Tiene demasiadas bondades Hay que mantenerlos Por un lado Por el otro Uy Yo amanecía Había días En que no soportaba Este sistema Y decía Todo hay que acabarlo Y un personaje Mediador Que decía No Ni uno No otro Hay que Hacer un análisis Más juicioso Y serio Y Personajes Que Con tiempos Temperamentos Éramos Diferentes Pero fabricamos Un equipo Me parece a mí Muy agradable Y además La discusión Se nutría Justamente De esa diferencia Lo que intentamos Fue Analizar Con juicio Y en la medida Del tiempo Con la paciencia De Sandra Porque además Soportó Que no le cumplíamos Casi Ninguno De los Cronogramas Que habíamos Fabricado Lo que fuimos Empezando A encontrar Era Como Vías Por un lado De análisis Del sistema Pero por otro lado Puntos De cercanía Entre perspectivas Diferentes Y Sandra Se iba involucrando Cada vez más En el trabajo Porque originalmente Alexander y yo Éramos los responsables De hacer el trabajo Y ya Y presentarlo Y ya Sin embargo Sandra Se involucró Tanto En la discusión Y creo que hasta Se divirtió Con nosotros Que Pues terminamos Entendiendo Que formaba Parte De los Autores Del texto Y que el Resultado También debía En mucho De ello Porque entre Otras cosas Me limó Las frases Más agrias Que yo había Fabricado Por supuesto Fabricó Un contraste Y un equilibrio Porque había Una perspectiva Que uno Desconoce Un poco La experiencia De Alexander Había sido Una mirada Que entendía Con cierta Intimidad El mundo De lo Público El trabajo En el sector Público Mi visión Más académica También Tiene un sesgo De comprensión Más clara Sobre La acción Salubrista De lo público Pero Sandra Entiende El mundo De lo privado Y ese Era también Un misterio Un poco Para nosotros Y parte De lo que Queríamos hacer Con este proyecto Era entender Un poco Las lógicas Que hay Del sector Privado Entre otras Cosas Para Si lo vamos A atacar Atacarlo Más sensatamente Y con mayor Criterio Pero entenderlo Entenderlo Entonces Un par De personas Un trío De personas Nos pusimos A discutir A construir A elaborar Una Imagen De lo que Es la salud Pública En el país Y dentro De ella A entender Cómo se ha Desarrollado La promoción Y la prevención Y entonces Fruto De esas Cavilaciones De esas Discusiones Algunas Muy aguerridas Pero en general Con mucha cortesía Y de coro Tanto que seguimos Siendo amigos A pesar de las peleas Hicimos Este trabajo Entre otras cosas Aunque Digamos Queríamos Analizar El asunto Era claro Que queríamos Aportar El análisis Debía Estar orientado A aportar Elementos Para la acción Siempre fue Digamos Ese Uno de los objetivos Y además Siempre me lo recordaban Mis Colegas Porque Pues el mundo Académico A veces nos hace Irnos a las minucias Del análisis Y siempre estaba Sandra diciendo La acción ya Y Alexander Siempre diciendo Oiga Pero ordenemos Planifiquemos Y además Hagamos Tablitas Y hagamos Instrumentos Entonces Por supuesto El interés De colaborar Para orientar Y dar Líminamientos Para la acción Teníamos Una temporalidad Y que Recuerden ustedes El texto Se construye Básicamente En el 2010 Pero Como se demora Tanto Al final Y sobre todo Al final Adquirió Un Alcance Un poco Mayor De lo que Teníamos Al comienzo Previsto Y Nos involucramos Tanto en la discusión Y el mundo De la salud Pública No se detiene Pues empezó A cambiar Las normas En el país Apareció La Pues Aparecieron Muchas de las discusiones Que llevaron A la postre A la 14 38 Cambió Un poco El panorama Legislativo Pero Digamos Que Nosotros Nos anclamos En el 2010 Y Desde ahí Intentamos Avisorar Que para el 2011 Debería Haber Existido Una discusión Muy fuerte Pero además Una construcción Colectiva De Salud Pública Del plan Nacional De salud Pública Están Escuchando Así Resulta Que no Pasó Eso nos Dio tiempo Un poco Para nosotros Con Acelere Para poder Producir Un texto Que pudiera Colaborar Para la construcción Del plan Nacional De salud Pública Y siempre Sintiendo Que llegábamos Tarde Llegábamos Tarde Llegábamos Tarde Pero el Plan Nacional De salud Pública Actualizado Nunca Ha llegado Entonces También En ese Sentido Nos tranquilizó Y dijimos Tenemos que Cerrar Y dar Como lo Mejor En este Momento Y Curiosamente Hoy Estamos En Mora Como hace Un año De Participar En la Construcción De ese Plan Nacional De salud Pública Actualizado Que entiendo Que hoy Sería La Elaboración Del plan Decenal De salud Pública Pues bien Nosotros Intentamos Entonces Que nuestras Discusiones Y nuestro Trabajo Participase De esa Construcción Colectiva Aunque por supuesto Como les digo Teníamos el referente De lo que ocurría En el 2010 Y aunque Y aunque intentamos En el libro Colocar Algunos Elementos Que creemos Que hace Compatible La reflexión De ese Momento Con el Actual En todo Caso No había Ocurrido Cuando Terminamos El grueso Del Trabajo No había Ocurrido La 1438 Y lo que Ha venido Luego De ahí Aunque Por supuesto Si estaba En el tapete La discusión Frente al Como les digo El plan Nacional De salud Pública Entonces Lo que Quiero presentarles Más rápidamente Pues es Lo que Encontrarán En el texto Lo primero Que encontrarán Que yo estimo Mucho Me parece Algo importante Desde mi labor Docente Creo que es fundamental Pero por lo que Hemos charlado Con Alexander Y con Sandra Creo que es útil Para todo Profesional Del área De la salud Pero para todo Político Que quiere entender La salud Pública Intentamos Hacer Un capítulo Que le colabore A las personas Para que entiendan Cuáles son los conceptos Básicos Que hoy Trabajan Los salubristas Y que están Digamos En La literatura Pero además Que es Los conceptos Que se mueven Permanentemente En la legislación En La parte Más operativa E intentamos Descifrar Esos Conceptos Y descifrar Esa Digamos Ese glosario Esa jerga Específica Del salubrista A partir De unas preguntas Provocadoras Que suelen ser Preguntas Que todos los Profesionales Del área De la salud Se hacen Oiga Es lo mismo Promoción Y prevención Pero al final De que depende Que las personas No se enfermen Oiga Cuáles son las intervenciones Más adecuadas Que es lo que se sabe hoy Frente a la manera De abordar El tema De salud pública Oiga Eso de los determinantes Sociales De la salud Que es Son Creemos nosotros Conceptos Que Se ponen en juego Permanentemente Pero que Paradójicamente No suelen ser Tan claros Para quienes Trabajan En el medio O mejor Suelen haber Formas de comprensión Diferente De esos conceptos Que hace que a veces Sea muy complicado Entenderse mutuamente Y eso Lo hemos evidenciado En muchos espacios En particular Con lo de Promoción de la salud Yo viví una experiencia Muy interesante En la Secretaría Distrital de salud Hace algunos años Cuando estaban Construyendo Justamente Ese gran lineamiento Del enfoque Promocional De calidad de vida Con el término Promoción De la salud Se suscitaban Las discusiones Más increíbles Pero además El Desconocimiento O más bien La confusión Más grande De cinco Actores Que participaban De la construcción De la política Del distrito Una cosa Lo entendían Los grupos APS Otra Lo entendían Las directivas De la Secretaría De salud Otros Los grupos PIP Otro La unidad De política Y aún Quisimos Quisimos Hacer Cierto Énfasis Es porque Hoy en día A pesar De que Algunos Tal vez La mayoría De los Profesionales Suele Confundir Promoción Y prevención Y a pesar De que La norma Suele Confundir Promoción Y prevención Cada vez Es más Claro Que Cada acción Tiene Como un Sentido Diferente Nosotros Quisimos Establecer La diferencia A partir De lo que Conocemos De los Debates Internacionales Y nacionales Quisimos Por ejemplo Participar También De la Discusión En términos De los Determinantes Sociales Hoy Uno de los Temas De Más De Moda E intentar Decir Oiga ¿Cuál es esa Relación Entre Determinantes Y factores De riesgo Que es uno De los Debates Más Actuales Quisimos También Explorar Y lo que Se sabe Actualmente En términos De La Labor Más Operativa De la Prevención Y que Tanta Vigencia Tiene Los Enfoques Preventivos De los Por niveles Lo que Nos han Enseñado Desde Desde Hace Mucho Tiempo Los Expertos Salubristas Pero Además Que se Sabe Hoy En términos De Intervenciones En Promoción De La Salud Y Relevar Algunos De Los Debates Más Importantes Y Cifrar Ese Mundo A veces Oscuro Pero En general Mágico De La Promoción Y La Prevención Entre Otras Cosas Para Decirles A Ustedes A Las EPS A Las IPS El País Necesita Clarificar Acciones Promocionales Que Estén De Lado Complementarias De Tú A Tú Con La Labor Preventiva Y La Labor Promocional Y Preventiva Debe Tener Un Realce Mayor Frente A La Esencial Que Siempre Es Importante Pero Que No Es Tan Esencial En Perspectiva Si Uno Lo Que Quiere Es Mantener Bien A Las Personas O sea El Viejo Lema Del Salubrista Hay Que Prevenir Más Que Curar Pero Uno Complementario Hoy Hay Que Promover Simultáneamente Con El Prevenir Muy Bien El Capítulo Dos Es Un Es Es Un Yo creo Que Importantísimo Tan valioso Creo Como El Anterior Ustedes Valorarán Si Logramos Hacer Asequible Un Debate Que A veces Es De Un Grado De Abstracción Grandísimo O De Rebusque De Las Palabras Y Como Los Académicos Tenemos Cierta Facilidad Para Hacer Confuso Lo Que Podría Ser Claro Intentamos Esforzarnos Por Hacer Lo Inverso También La Academia Tiene A veces Sus Momentos De Lucidez E Intenta Clarificar Los Debates Aquí Con Este Con Este Capítulo Lo Que Quisimos Fue Ordenar Un Poco La Casa Y Es Que El País Tiene Una Particularidad Y Es Que Está Lleno De Normas Es Increíble Y Tan Difícil En últimas Hacer Un Seguimiento Normativo Porque No Solo Está Lleno De Normas Sino Que A veces Se Les Olvida Como Conciliar Unas Con Otras Entonces Salen Unas Y No Han Terminado De Estar Vigentes Las Otras Y Hay Un Desorden Tan Grande ¿No? Y Eso Para Uno Pues Para Ustedes Que Trabajan Más Con La Norma En Sí Pero Para Uno Que Mira También Desde La Perspectiva Del Análisis Pues Se Vuelve Una locura Entonces Intentamos Ordenar Que Es Lo Que Existe En Términos Del Marco Jurídico Frente A La Promoción Y Prevención E Intentamos Hacer El Mejor Esfuerzo Posible Yo Creo Que Ahí Utiliza Digamos Fuimos Juiciosos Intentamos Ser Trabajadores Y Disciplinados Pero Por Supuesto El Mundo Jurídico Aparte De que A mí Me Parece Hartísimo A veces Es tan Difícil De Seguir Y Así Aunque Ustedes Se Muevan Con Circulares Con Normas Y Demás Cuando Uno Va A Decir Bueno Pero Y Esto Cómo Ata Con Esto Yo No Sé A veces A los Académicos Nos Dicen Que Vivimos En Una Torre De Marfil Porque Estamos En Los Libros Pero Nos Lo Dicen Personas Que Viven En Unas Normas Extrañas Que Nunca Aterrizan Claramente Entonces Ahí Terminamos En Nebulosas Unos Y Otros Intentamos Descifrar Intentamos Organizar Y Más O Menos Presentar Una Mirada Del Marco Jurídico Pero En Ese Análisis Encontramos Algo Que Era Digamos Que Fue Muy Llamativo Y Que Exicimos Resaltar Hay Debates Frente A La Promoción Y La Prevención Hay Discusión Y Sobre Todo Como Les Dije Anteriormente Hay Una Tendencia Actual A Distinguir No Es Una Distinción Tan Radical La Realidad Es Total Pero Hay Una Intención De Distinguir Mire La Especificidad De La Promoción Mire Lo Propio De La Prevención Pero La Normativa Colombiana Hace Digamos Coloca Simultáneamente Perspectivas Diferentes Frente A La Promoción Y La Prevención Y Por Eso Yo Imagino Que También Tiene Que Ver Con La Formación De Los Líderes Que Han Construido Las Normas Ha Generado Confusiones En El Sistema Porque Algunas Normas Identifican Como Los Viejos Salubristas El Esquema De La Medicina Preventiva Tradicional Identifican Promoción Con Acciones De Prevención Primaria En El Esquema De Historia Natural De La Enfermedad Ese Es El Marco Teórico De Una Parte De La Legislación Colombiana Pero Otra Otra Parte De La Legislación Colombiana Sigue Más La Onda De La Carta De Ottawa La Onda De Las Políticas Públicas Otra Otra Forma De Comprensión De La Promoción De La Salud Y Por Eso A veces Es Tan Difícil Así Hablemos De Lo Mismo Y Por Eso A veces Es Difícil Armonizar Y Compatibilizar Normas Ahí En ese Capítulo Encontraron Ustedes Lo Que Nosotros Descubrimos Frente A Esas Manera Diferente De Entender Promoción Y Prevención En La Legislación Colombiana Y Entenderán Ustedes Según Nuestro Análisis El Por Que A Veces Hay Dificultades Para Que Las Poner En En Funcionamiento Las Cosas Con Las Normativas Existentes No Es Tan Fácil Y Ustedes Hacen Magia Día A Día Porque Trabajan Con Esquemas Teóricos Muy Diferentes En Momento Presente Haciendo Posible Que Las Normas Fluyan Bueno El Tercer Capítulo Es Un Esfuerzo Por Hacer Un Balance De Lo Que Ha Sido La Labor Salubrista En Los Últimos Años Y Ahí Lo Que Intentamos Hacer Es Como Decir Hacer La Reflexión Bueno Que Tanto Hemos Avanzado En Salud Pública Que Tanto Se Ha Hecho Que Retos Han Surgido Y Ese Es El Abre Bocas Para La Parte Final Del Texto Que Es Y Como Enfrentamos Los Retos Actuales Hicimos Un Balance General El Esquema Que Terminó Fue Muy Bonito Creo Yo Y Fue Una Construcción Colectiva Porque No Teníamos Pre Fijado Una Manera De Abordar La Historia En El Camino Terminamos Y Ahí Si Liderado Por Sandra Y Por Alexander Que Les Gusta El Mundo Visto A Partir De Las Matrices Es Una Cosa Increíble Pero Bueno Creo Que Es Como Llaman Orientación Profesional El Mundo Según Las Matrices Pero Hicimos Una Para Intentar Agarrar El Esfuerzo Analítico Y Poder Sintetizar Y Ahí Encontrarán Ustedes Una Matriz Que Intenta Valorar Que Tanto Se Ha Hecho Y Ahí Encontramos Que En El País Se Han Hecho Miles De Cosas Miles De Cosas El Asunto Es Que Se Hacen Todas A veces A la Carrera Tan Dispersas Unas A Otras Pero Sobre Todo En Un Periodo Algún Gobernante Decide Hacer Otra Y No Reconocer La Anterior Que Se Hacen Muchas En General El País Está Muy En La Onda Mundial Muy En Lo Que Está De Moda Y En Lo Que Está En Lo Último Pero Pero No Siempre Comprende Que Es Hacer Eso Pero Sobre Todo En General A veces Olvida Experiencias Y Coloca Unas Sobre Otras Sin Lograr Articular Lo Cual Hace Que Para El Analista Sea Muy Difícil Valorar Al Final Los Avances Porque No Es Un Asunto De Proceso Lineal Sino Es A Tumbos Claro Creo Que Así También Es La Vida Pero En General A A veces Son Un Pérez Aquí ¿Cómo Así Que Se Cambió Esto Si Íbamos Bien Ah Pero ¿Qué Pasó Con Esto Que Era Algo A Mostrar Internacionalmente Y Resulta Que Luego Invisible Así Ha Avanzado La Salud Pública Y Llegamos Al Final Del Trabajo A Formular A partir Sobre Todo De Lo Que Nos Consideramos Retos Del Último Periodo A Formular Unas Propuestas Propuestas Que Y Ahí El Debate Fuerte Volvió A Estar Presente Oiga ¿Tumbamos El Sistema O No Lo Tumbamos Por Supuesto Los Compañeros No Me Dejaron Tumbarlo Había Sido Bonito En El Papel Pero Por Supuesto Lo Que Intentamos Hacer Es En Medio De Esos Retos Que Hay ¿Cómo Podemos Posicionar Más Claramente La Promoción Y La Prevención Asumir Acciones Que Superen Los Obstáculos Y Enfrentar Los Retos De Una Manera Un Poco Más Sensata Frente A Algunas Acciones Que Creemos Que No Han Surtido Efecto Y Bueno Y Recuperar También Experiencias Que Se Han Hecho Que Si Uno Las Coge Y Las Coloca En Un Alcance Mayor Podrían Realmente Superar Algunos De Los Grandes Obstáculos Que Ha Tenido La Promoción Y La Prevención Para Desarrollarse En El País Y Aquí Voy Muy Rápidamente A Mencionarles Algunas De Las Lecciones Aprendidas En Este Proceso Analítico Y Que Nos Han Servido En Últimas Como Algunas De Las Conclusiones Del Libro Una Primera Después De Ese Desarrollo Del Análisis De La Historia Es Claro Que La Historia De La Salud Pública No Puede Asumirse Como Una Línea Continua De Proceso Aunque En Términos Generales Uno Puede Decir Se Ha Avanzado Se Ha Avanzado Claro No Podemos Decir Como Algunos La Salud Pública Es Un Desastre Total No Claro Hay Aspectos Que Son Desastrosos Pero En General Si Uno Mira Cómo Está La Gente Indicadores Perspectivas Metodologías Y Demás Ha Habido Avances Importantes A Otras Veces Más Floridos A veces No Tienen La Continuidad Suficiente Pero En General Ha Habido Grandes Avances En El País Y Creo Que El Libro Lo Que Intenta Es Recuperarlos Relevarlos Y Además Hacerlos Conscientes Para Personas Que A veces Han Participado De Esos Logros Pero Ya Se Les Ha Olvidado Otra Lección En El Ejercicio Oiga Para Que La Salud Pública Alcance Esos Logros Pero Además Algo Fundamental Los Mantenga Porque Es que No Es No Es Suficiente Con llegar Y Colocar Las Cosas De La Salud Pública Sino Que El Esfuerzo Es Que Se Mantengan A Lo Largo Del Tiempo Es Necesaria Una Labor Política Continua Un Seguimiento Un Trabajo Un Liderazgo Fundamental Se Requieren Liderazgos Locales Aun Pensando En País Se Necesita Trabajar Localmente Y A partir De Las Experiencias Locales Se Necesita Que Dialogen En Una Perspectiva General De País Se Deben Preparar Líderes Y Un Poco El Esfuerzo Que Hicimos Aquí El Reconocimiento Es Que Hay Mucha Gente Que Hace Cosas Muy Bellas Pero Que Por Supuesto Se Enfrenta Con Barreras Institucionales Barreras Normativas O Algunas Incomprensiones Y En General Ciertas Confusiones Que Hacen Que No Siempre Sea Tan Fácil Mostrar Esas Experiencias Darlas A Conocer Y Darles El Alcance Pero Hay Liderazgos Pero Algo Que Aprendimos En El Camino Y Hablando Con Personas Es Que También Los Líderes Suelen Desarrollar Experiencias Adquirir Prestancia Volverse Famosos En Una Institución Un Tiempito Pero Al Lo que Se Necesitan Son Procesos Que Permitan Que Las Experiencias Y Los Saberes Acumulados De Esas Personas Puedan Socializarse En Otras Personas Que Sean Continuadores De Experiencias Positivas Porque Corremos El Riesgo Y Eso Ha Pasado En Muchos Lados Tanto En EPS Aunque Las EPS Hoy En Día Son Lo Suficientemente Jóvenes Como Para Tener Personal Que Está Desde El Secretarías De Salud Tanto Municipales Departamentales Que Se Pierde Mucha Experiencia Porque Las Personas Se Van De Los Trabajos Y No Hay Forma De Acumular Esos Saberes Eso En El Sector Público Es Muy Muy Dramático Y Algo Que Nosotros Conocimos Por Ejemplo En Las EPS Y PS Es Que Hay Instituciones Donde La Gente Permanece Un Poco Más Pero En General Digo Yo Haciendo Un Cálculo Muy General El Promedio De Estadía De Los Profesionales De Salud En Sus Puestos Sobre Todo En Promoción Y Prevención Es breve Es breve Entonces Hay Una Tendencia A Que El Acumulado Que El Saber Acumulado La Experiencia Acumulada Que Aprende Una Persona Y Un Equipo De Personas Se Pierde Rápidamente Institucionalmente Claro Puede Pasar De Una Institución A Otra Porque Las Personas Se Mueven De Un Lado A Otro Pero Realmente Puede Perderse Mucho En El Tránsito Cuando Las Personas Se Retiran Y No Hay Procesos Claros De Socialización De Esas Experiencias Y Bueno Es Claro Que Una Insistencia Se Necesita Implementar Herramientas De Planeación Seguimiento Más Claras En Promoción Y Prevención Y Ya Hay Experiencias Que Permiten Pensar Que Se Puede Hacer De Una Manera Mejor La Siguiente Y Bueno Esto Para Decirles Algo Que Para Nosotros Era Claro Al Comienzo Pero Lo Ratifica Nuestro Trabajo Cuando Uno Trabaja En Salud Pública Hay Que Comprender Que Simultáneamente Se Está En El Ámbito De Lo Técnico Y En El Ámbito De Lo Político Simultáneamente No Basta Con Decir Yo Soy Técnico Y Miren Mis Recomendaciones No Basta Con Decir Esto Es Un Asunto Político Ustedes En La Academia O Los Técnicos Retirados Hay Que Complementar Y Al Técnico Hay Que Enseñarle A Que Viva Los Dramas Del Mundo Político Terminar Para Decirles Los Desafíos Que Van A Encontrar En El Texto Y Las Propuestas Intentarán Enfrentar Esto Por Supuesto Ustedes Comprenderán Intentamos Hacer Un Equilibrio De Las Propuestas Algo Que No Nos Dijeran Oiga Pero Son Tan Generales Que Esto No Sirve Para Nada Pero Tampoco Que Fueran Tan Terrenales Y Tan Temporales Que El D De Mañana Ya Fueran Obsoletas Entonces Intentamos Fabricar Un Grupo De Propuestas Que Creemos Que Sirven Para Mejorar La Gestión Sanitaria En El País Intentando Superar Estos Desafíos Que Yo Creo Que Siguen Siendo Desafíos Para El Actual Plan Nacional De Salud Pública El Desafío De Ampliar Los Horizontes Del Trabajo En Salud Creo Que A pesar De Lo Que Ha Ocurrido En Los Últimos 30 Años Todavía Hay Una Gran Cantidad De Gente En El Sector Que Cree Que La Salud Solo Es Un Asunto De Enfermos Que La Salud Solo Es Un Asunto De Contar Muertos Discapacitados O Un Poquito Más Ampliamente De Tener Un Mapa General De Factores De Riesgo Creo Que Los Debates Actuales En Salud Pública Lo Ampliado Y Para Estar Acorde Con Los Tiempos Es Necesario Entender La Dimensión De La Acción Preventiva Simultánea Y Complementaria Con La Acción Promocional El Segundo Gran Reto El Trabajo Intersectorial Eso Es Fundamental Y Hay Muchos Esfuerzos De Echzo Ustedes Encontrarán Ahí En El Libro Algún Registro Breve Pero Como Intentando Hacer El Reconocimiento De Que Esfuerzos Intersectoriales Han Existido E Importantes Pero Nadie Ha Logrado Claridades Suficientes Para Primero Propiciar Que Esa Dinámica Intersectorial Sea Estable Permanente Y A veces Que Logre Alcances De Mayor Que Tenga Mayores Alcances El Reto Intersectorial Es Fundamental Todo El Mundo Habla De Eso Pero No La Mitad De Las Estrategias No Han Sido Afortunadas Y Los Que Han Hecho Trabajo Sectorial Y Se Mueven Ahí Saben Del Drama Que Es Día A Día Conciliar Los Intereses De Las Instituciones Y Más Cuando Las Normativas Pueden No Facilitar Sino A veces Entorpecer La Labor Intersectorial Lo Tercero La Articulación Entre Instituciones Pero La Armonización De Normas Lo Que Hicimos Lleva A Que La Yo No Se Me Imagino Que La Mitad De Ustedes Cuando Trabajan En Los Cargos Y demás Tienen Que Estar Armonizando Normas Claro Hay Un Momento En El Cual En La Ejecución Hay Que Hacer Lo Que Se Puede Pero Cuando Uno Va Al Congreso Cuando Va A Los Sitios Donde Se Formulan Y Elaboran Las Normas Lo Eso Es Fundamental Para Ordenar Las Acciones En Promoción Y Prevención Y Creo Que El Plan Nacional De Salud Pública Tendrá Que Hacerlo O sea No Basta Con Que El Plan Vuelva A Decir Un montón De Cosas Si No Entiende Cómo Es El Proceso Y Sobre Todo Procesos Diferenciales No Es Lo Mismo La Lógica De Lo Privado Con La Lógica De Genera Tensiones Muy Fuertes El Uy Creo Que Me Pasé Unos Segundos Del Plan El Desarrollo De Herramientas De Planeación Y Seguimiento Ahí Dijimos Algunas Cosas Frente A Cómo Mejorar Las Cosas Y Sobre Todo En Últimas Evaluar Más Claramente La Acción De Promoción Y Prevención Que Se Puedan Hacer Las Matrices Que Se Puedan Hacer Los Cálculos Y Que Se Pueda Hacer Una Cultura De La Información El Desarrollo De Una Cultura Que Se Nutre De La Información Para Tomar Decisiones Más Sensatas Y Por Supuesto Garantizar Recursos Y Sobre Todo No Solo Volúmenes De Recursos Sino A La Adecuación Y La Oportunidad De Los Recursos A Veces Y Eso Lo Hemos Vivido En El País Ha Habido Fortuna Entonces ¿De qué Me Sirve Que Me Digan Hay Plata Cuando La Necesito No Está Pero Me Dicen Que Hay Plata O El Hecho De Que Ha Habido También Confusiones A la Hora De Lograr Manejar Los Recursos Sobre Todo Para Lo Promocional Porque Como No Hay Claridad Entonces Por Supuesto A veces La Gente No Se Arriesga Porque Dice No Pues Hay Que Cuidar Hoy En Día Bueno Estos Desafíos Actuales Ustedes Los Encontrarán En El Libro Y Espero Por eso Es que No Les Cuento Cuáles Han Sido Nuestras Propuestas Me Imagino Que Alex Hará Referencia A ello En El Libro Encontrarán Ustedes Algunas De Nuestras Propuestas Para Resolver Estos Desafíos Esto Era Todo Lo Que Yo Tenía Preparado Para La Presentación Espero Que Sus Críticas Sus Análisis Sus Comentarios Nos Los Hagan Saber Porque Creo Que Parte De Este Libro El Esfuerzo De Este Libro Ha sido Para Nosotros Un Esfuerzo Por Clarificarnos A Nosotros Mismos Y Participar De Un Debate Que Aún No Está Saldado En Algunos Aspectos Entre Los Autores Pero Que Queremos Ustedes Como Lectores Hacer Los Partícipes Para Trabajar Pública En El País Muchas Gracias Agradecemos Al Doctor Eslava Y Damos Inicio Al Conversatorio Sobre Aseguramiento En Salud Y Salud Pública Invitamos A La Doctora Sandra Camacho Es PhD En Public Health De La Universidad De Harvard Y Actualmente Directora Médica De La Doctora Camacho Moderará El Conversatorio También Invitamos Al Doctor Alexander Gómez Uno De Los Autores De Nuestro Libro El Doctor Gómez Es Magíster En Salud Pública De La Universidad Nacional De Colombia Y Actualmente Docente De Salud Pública De La Fundación Universitaria Sanitas También Invitamos Al Doctor Juan Gonzalo López Ex Gerente EPS Ex Secretario De Salud De Antioquia Ex Viceministro De Salud Director Del Departamento De Medicina Preventiva De Universidad Javeriana Y Ex Director Del Instituto Nacional De Salud Para Hacerle Eco A Lo Que Dijo Juan Carlos Entonces Yo Voy A Llevar El Tiempo Solo Nos Quedan Veinte Minutos Y La Idea Del Conversatorio Un Poquito Es Aportar Este Debate Que Tenemos De Del Aseguramiento Y La Salud Pública ¿Cómo Estos Están Entrelazados O No ¿Qué Cosas Podríamos Saber Interesantes Que Nos Puedan Aportar Tanto Alexander Como Juan Gonzalo Entonces Nosotros Preparamos Cinco Preguntas No Se Si Todas Las Podamos Contestar La Idea Es Que Digamos Podamos Contestar Las Preguntas En Más O Menos Dos Minutos Eso Le Queda Muy Difícil A Juan Gonzalo No Sé Si Alexander También Le Queda Así Difícil Pero Bueno Yo Les Voy a Intentar Dar Una Idea Redonda Y Luego Digamos Si Se Toma Demasiada La Palabra Vamos A Tener Que Sacrificar Preguntas Preguntas Que No Vamos A Abordar Entonces Sin más Preámbulos Creo Que Voy A Irme A La Primera Que Me Parece Que Va En Consonancia A Lo Que Digamos A La Filosofía Del Libro Y Es Pedirles Que Nos Digan Cinco Logros Y Cinco Retos Del País En Salud En Los últimos 15 Años Entonces Le Voy A La Palabra A Juan Gonzalo Y Luego A Alexandre Bien Buenos Días No Yo Arrancaría Con Algunos Puntos Centrales Que Considero Son Bien Importantes Yo Resaltaría En Primera Estencia Los Avances En Inmunoprevención En El País Yo Creo Que Esa Ha Sido Una De Las Grandes Áreas En Las Cuales Se Ha Trabajado Intensamente Y Creo Que Se Han Obtenido Algunos Logros Yo Tengo Aquí Través De Inmunoprevención Yo Creo Que El País Logró Articularse Más O Menos Eficientemente Tanto Desde El Orden Nacional Hasta Lo Local Y Hasta El Ciudadano Y Logró Articular Estos Temas Promoción Digámos Este Programa De Inmunoprevención Tuvo Algunos Baches En Su Momento Pero Recordemos Bien Por Qué Fue Ese Bache Fue Por Un Recorte Presupuestal Entre Los Años 98 99 2000 Más O Menos Y Ahí El País Tuvo Un Retroceso En Términos De Inmunoprevención Pero Posteriormente También Tuvo Todo Un Proceso De Éxitos En Este Punto Y Considero Que Ese Es Uno De Los Grandes Logros Y Que El País No Debería Dejar Por Ningún Motivo Caer Y Creo Que Así Está Estructurado Ahí También Quisiera Resaltar Un Punto Y Es Que En El País También Se Menciona Muchas Veces De Y Lo He Visto En Varios Argumentos O En Varias Ponencias Es Que En El País Ya Se Había Eliminado Se Había Erradicado Tal Enfermedad La Evidencia Indica Todo Lo Contrario Nunca En El País Se Eliminó La Tuberculosis Nunca En El País Términos Que Se Prestan Para Bastante Confusión Que Es Eliminar Que Es Erradicar Y Que Es Control Digamos Que La Única Enfermedad Que Hasta El Momento Se El 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 Polio En Las Américas Digamos Estamos Más o Menos Bien Pero En Asia Y En África Tienen Algunas Dificultades De Resto Todas Están En El Proceso De Control Básicamente En El País Y Creo Que Eso Es Muy Importante Siempre Insistirlo Y Control Significa Incidencia Cada Vez Que Hay Menos Casos Y Digamos Ahí Digamos El País También Avanzado Y Creo Que Lo ha Hecho Bien Hay Otras Por el Contrario Que Considero Que Si Son Un Gran Reto Y Son Todas Las Enfermedades Transmitidas Por Vectores Aquí Si Se Requiere Mucha Más Trabajo Y De Fondo Estos Programas No Están Verticalizados Con Esto Quiero Decir Que Pues El Ministerio Compra Algunos Insumos Pero Digamos A Nivel Territorial Es Donde Se Hace La Gran Gestión Y Ahí Es Donde Yo Enlazaría El Reto El Reto En El País Se Llama Una Buena Descentralización En Términos De Salud Pública Que No La Tiene Yo No Creo Que La Tenga En Eso He Sido Bastante Crítico Yo Creo Que Si El País Quiere Avanzar Más En Salud Pública Tiene Que Exigir Una Mejor Gestión A Nivel Territorial Dificultades Muchos Dicen Bueno Pero ¿Por qué No Se Logra Controlar Dengue Porque No Se Logra Controlar Dengue Precisamente Porque Tenemos Un Tema Climático Que Es Complejo Tenemos Un Tema De Agua Que Es Complejo Y Tenemos Un Tema De Control Del Vector Que También Es Complejo Y Es Tal vez El Que Exige Mayor Intersectorialidad En Todo El País Sin Embargo Cuando Ustedes Ven La Mortalidad Ha Disminuido El Malaria Tenemos Una Buena Cantidad De Casos Al Año Pero La Mortalidad Disminuido Eso Es Un Digamos Y A Que Se Debe Eso Obviamente Se Debe A Un Mejor Diagnóstico Un Diagnóstico Más Oportuno Y A Un Tratamiento Mucho Más Oportuno Hay Dificultades Claro Recuerden Que Malaria Es Más Rural Que Urbana Pero Ahí Se Han Tenido Logros Importantes Y Hay Unos Focos Bastante Fuertes En Lo Que Tiene Que Ver Norte De Antioquia Parte De Córdoba Y Chocó Tres Focos Grandes Que Considero Que Son 48 Municipios Si No Estoy Mal Que Considero Que Si Se Hiciera Una Mejor Gestión A Nivel Territorial El Proceso Se Controlaría Muchísimo Más Con Esto Lo Que Quiero Decir Es Que El País Ha Tenido Unos Grandes Logros En Determinadas Áreas Muy Importantes Y Que Otros Podrían Ser Todavía Muchísimo Más Si Lográramos Avanzar En Los Temas De Descentralización Ahí Es Donde Para Mí Hay Un Gran Pache Reciben Los Recursos Reciben Los Insumos Pero Infortunadamente No Hay Una Gestión A Fondo A Nivel Territorial Y Uno Lo Evidencia Pues En Los Diferentes Trabajos Que Ha Realizado La Notificación No Es La Mejor Tampoco Y Creo Que Ahí También Hay Que Trabajar Intensamente Se Entraría Como En Esos Puntos Básicamente Muchas Gracias Bien Buen Día Para Todos Muchas Gracias Por Estar Acá Por Sacarse Tiempo Para Acompañarse En Esta Mañana Voy Intentar Responder La Pregunta Que Está Haciendo Sandra ¿Cuáles Serían En Mi Opinión Los Logros? Bueno El Primer Logro En Mi Opinión Es La Alineación De Planes Como Ustedes Saben A Partir De Ley 11 22 El Plan Nacional Salud Pública Es Un Referente Obligado A Partir Del Cual Las Entidades Territoriales Y Las EPS Generan Planes De Salud Yo Creo Que Es Un Avance Fundamental Necesitamos Todavía Articularlos Mucho Más Si Los Planes De Salud De Las EPS Por Ejemplo Se Hicieron De Forma Un Poco Rápida Y No Logran Tener Una Consonancia Con Los Enfoques Que Tenía El Plan Nacional Y Espero Que Eso Para Este Plan De Senal Se Pueda Superar Pero Creo Que En General Ese Es Un Logro Importante Que Nos Falta Ahí Pues Nos Falta Alinear Las IPS Porque Los Planes De Las IPS No Necesariamente Están En Consonancia Con Los Planes Con El Plan Nacional Y Eso Genera O Puede Generar Algún Tipo De Dificultades El Segundo Logro En Mi Opinión De Estos Últimos 15 Años Es Consolidar En El País Un Sistema General De Seguridad Social En Imaginar Tenemos Muchos Yo Creo Que Entre Ellos Es Superar La Fragmentación De La Atención Que Reciben Las Personas Que Recibe El Ciudadano En El Sistema En El Papel Puede Funcionar Bien Pero Más Allá Del Papel Cuando Se Concreta La Operación Todos Hemos Tenido Que Hacer Una Autorización En Una IPS Y Todos Sabemos Las Filas Los Problemas Las IPS Pero En General Creo Que Hay Un Logro Importante Para El País Otro Tema Que En Mi Opinión Es Importante Es Y Eso Puede Ser Un Sesgo Personal Es La Administración Individual Del Riesgo O sea La Idea De Que Nosotros Tenemos Un Sistema En El Que Podemos Identificar El Riesgo Colectivo Individual Y Gestionarlo Eso No Es Administración Individual Que Básicamente Se Enfocaba A Detectar Tempranamente Las Enfermedades Que No Hian Sido Diagnosticadas Detectar Determinantes Ambientales Decía La Norma Y La EPS Debía Notificarlo A La Entidad Territorial Pero Eso Evoluciona No Solamente Con El Artículo 14 La Ley 1122 Que Ya Establece La Gestión De Alto Hizo Como Una Función Indelegable Sino Que Además Con El Decreto 574 Donde Las EPS Para Habilitación Financiera Realizan Sistemas De Administración Del Riesgo Que Deben Estar Siguiendo Una Serie De Etapas Que Están Definidas Por La Superintendencia Yo creo Que Hay Una Evolución Hay Un Cambio Importante ¿Qué Retos Tenemos ahí? Retos Primero Entender Que La Gestión Del Riesgo No Es Responsabilidad De Un Actor En Particular Sino Que La Gestión Del Riesgo Es Una Expresión De La Protección Social Del Gobierno Del Estado Colombiano Frente A Sus Ciudadanos Y En Esa Medida Pues Involucra Todos Los Actores Esa Sería En Mi Opinión Uno De Los Retos ¿Cuál Actor Creo Yo Que Se Debe Prioritariamente Incluir La Comunidad Por El Tema Del Autocuidado En Últimas El Riesgo Es El Riesgo De La Persona Y Hay Una Transferencia A Otra Entidad Que Es La EPS Entonces Bueno Digamos No Puedo Discutir Mucho Sobre Ese Tema Menos Estando Aquí Presente El Doctor Ramón Abel Que Yo he Leído En Varias Oportunidades El Tema De Riesgo Entonces Cierto Sería Poco Peligroso Pero Bueno Digamos Que Yo Creo Que Hay Un Hay Unos Avances Pero También Hay Unos Retos Y Creo Que Desde El Punto Académico Va De La Pena Discutir Con Mucha Más Profundidad La Articulación Entre Esos Riesgos Etc Dos Logros Más Eran Cinco Entonces Yo Creo Que Colombia Después De Haber Hecho En La Decada De Los Noventa En El Año 92 La Declaración De Promoción De La Salud Para Yo Creo Que Después De Eso El País Empantanó En El Tema De Promoción De La Salud Yo Creo Que Hay Un Reto Bien Importante Creo Que Tenemos La Capacidad Académica Para Generar Las Herramientas Y Llevar A Promoción De La Salud Al Operativo Por Diferentes Motivos No Lo Hemos Hecho Ustedes Saben Si Revisan Los Documentos Del Ministerio El Ministerio En su Momento Dijo Que Eran Tres Motivos Que Eran Uno El No Reconocer A la Comunidad Y A los Políticos Como Interlocutores Válidos Entonces Los Profesionales De La Salud Los Técnicos De Salud Pública No Se Sentían Cómodos Digamos Trabajando Codo A Codo Con Los Políticos Y La Comunidad Y Eso Es Fundamental Para La Promoción De La Segunda Razón Que Se Encuentran Los Documentos De Esa Época Es La Dificultad Para Trabajar Los Determinantes De La Salud Dado Que La Acción Del Gobierno La Acción Del Estado Está Marcada Por Los Cortos Plazos De Las Agendas Gubernamentales Y Una Acción Decidida Frente A Los Determinantes De La Salud Pues Realmente Necesita Habitualmente Acciones Intersectoriales De Largo Plazo De Corte Nacional Estatal Y Que Eso No Era Fácil Cuando El Alcalde Está Pensando Por Ejemplo En Sus Votos Y Cómo Hago Yo Para Que Mi Partido Se Mantenga Entonces Pues Ahí Teníamos Una Dificultad Le Dicen Los Documentos Y El Tercero Es Que No Teníamos Los Instrumentos Operativos Para Planificar Y Evaluar Acciones De Promoción De La Salud Que Fueran Realmente Colectivas Y Tuvieran Alto Impacto Entonces Creo Que Ahí Hay Unas Cosas Para Resolver Sin Embargo Creo Que Como Ha Pasado El Tiempo Creo Que Ya Tenemos Una Mayor Capacidad Técnica Para Asumir Ese Reto Por Último Yo Quisiera Resaltar El Tema De Calidad Yo Creo Que El Sistema Obligatorio De Garantía De Punto Obviamente Hay que Seguir Trabajando Pero Yo Quisiera Recalcar Ese Punto Que Nos Faltan Ahí Pues Yo Creo Que Como En General En Casi Todos Los Aspectos Del Sistema Tener Reglas Claras Tener Reglas Estables Estamos Cambiando La Normatividad Muy Rápido Las Reglas No Siempre Se Interpretan De La Mierda Y Eso Genera Confusión En Los Actores Eso era Lo Que Tenía Para Decir Sandra Muchas Gracias Bueno Gracias a Los Dos Muy Interesantes Ambas Ambas Intervenciones Creo Que Ya Nos Dieron Unas Ideas De Cómo Superar Esos Retos Entonces Voy A Pasar A Hacer La Siguiente Pregunta ¿Cuáles Son Las Competencias Actuales De Las EPS Y Cuáles Son Las Secretarías De Salud En El Tema De Promoción De La Salud Muy Complicada Hay Que Separar EPS Entes Territorial Bueno Está Bien Les Doy Cinco Les Doy Cinco Les Doy Cinco Está Bien Juan Gonzalo No Yo Yo Arrancaría Tal vez Por lo Que Más Conozco Y Subiría Yo Iniciaría Por el Nivel Territorial Es Es decir Municipio Él Tiene Unas Competencias Muy Claras En Términos De Determinantes Y De Salud Colectiva Es Muy Clara Esa Competencia Para Ilustrarlo Utilizo Nuevamente Vectores Si O Enfermedades Transmitidas Por Vectores El Municipio Tiene Una Función Muy Clara De Controlar El Vector Y Para Eso Entonces Tiene Que Hacer Eso No Es Simplemente Ir A Regar Insecticida Por Todo Lado Es Precisamente Establecer Dónde Están Los Por Ejemplos Nada Más Dónde Están Los Criaderos Los Larvicidas Qué Tipo De Insecticidas Tengo Que Utilizar Es Sensible O No Ese Mosquito A Ese Insecticida Tengo Que Estar Pendiente De Los Casos Que Aparezcan Tengo Que Estar Tener Muy Claro Dónde Es Que Están Los Casos Porque Si Algo Identificamos En El Instituto A Través Del Programa O El Proyecto De Cambio Climático Y Enfermedades Transmitidas Por Vectores Es Que Definitivamente El País Tiene Unas Áreas Unos Inclusive Barrios Donde Dengue Por ejemplo Es Persistente Y lo Vemos Claramente Por ejemplo En Armenia La Construcción El Tipo De Construcción De Los Lavaderos De Las Albercas Que Se Hicieron En Es Casas Es El Criadero Permanente Y Perfecto Y Ahí Hay Permanentemente Casos De Dengue Cambian Los Habitantes Que Es Otro Fenómeno Hay Migración Y Todo Y Vuelve Y Otra Vez Y Aparece Medidas Como Por Por Ejemplo Cambiar Es 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 Lavaderos O Albercas Por Material Que Realmente No Permita Que Se Adhiera Y La Larva Es Importante Hacerlo Pero El País Lo Tiene Y Es Clarísimo Y El Municipio Lo Conoce Sin Embargo Digamos Hay Ciertas Dificultades Ahí En Términos De Operar En Términos De Intersectorialidad En Términos De Inclusive Educación Y Con Ese Mismo Ejemplo Ilustro Lo Siguiente Los Casos De Dengue A Cargo De Quien Están Pues Indiscutiblemente De Las Entidades Promotoras De Salud A Través De Su Red De Prestadores De Servicios Pero También Ahí Se Han Tenido Dificultades Por ejemplo Nosotros Desde el Instituto Trabajamos De Cerca Con La CRES Para Poder Incluir El Diagnóstico En El Plan Obligatorio Porque Por Ejemplo No Estaba Incluido Y Uno Estaba En El Post Entonces Ahí Digamos Se Establecen Claramente Las Diferencias Entre Los Uno El Ideal Es Que No Haya Casos Ese Es El Ideal Perfecto Y Se Puede Lograr Sobre Todo Porque El Dengue Es Más Urbano Que Rural Pero Requiere Ante Todo Decisión Política Requiere Intersectorialidad Y Requiere Trabajo Con La Comunidad Trabajo Con Ella Es Tal vez Uno De Los Más Importantes Y Seguir Insistiendo En Ese Tema Tampoco Es De Hacerlo Una Vez En El Semestre Adiós Chao Si Eso Es Permanente Acciones Permanentes Por eso Es Que Digamos Soy Tan Crítico Con El Modelo De De Centralización Yo Creo Que La Ley 60 En Su Momento Y Posterior La 715 Generó Grandes Baches Porque Usted Recibe O La Entidad Territorial Recibe Los Recursos Más o Menos Le decimos Que Hacer Pero No Hay Rendición De Cuentas Si No Se Hace Que Que Pasará O Que Debería Pasar En Algunos Momentos Cuando Fui Vice Ministro Nos Enfrentamos A Una Decisión Y Es Bueno Los Municipios Que No Cumplan Con Vacunación Cuando Estábamos Recuperando El PAE Que No Cumplan Que Les Podemos Hacer O Alguien Que Dijo Bueno Le Recortamos Los Recursos Pues Sería Una Solución Todavía Peor Si Yo Lo Que Creo Hacer Es Que Una Sociedad Empoderada Le De Y Dentro De Esas Rendiciones De Cuenta Está Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Salud Pública Cómo Fueron Los Casos Aquí Qué Se Hizo Cuáles Fueron Las Acciones Para Controlar Además De Un Seguimiento A Nivel Nacional Y Que A Nivel Nacional Como Lo Hicimos Con Algunos Temas Desde el Instituto Contarle A La Gente Cómo Se Estaba Comportando Ese Fenómeno Para Que Se Tomaran Decisiones Y Se Realizaran Acciones Entonces Creo Que Con Ese Ejemplo Ilustro Más O Menos Las Competencias De Uno Y El Otro Muchas Gracias Bueno Entonces Competencias De Tú También Tienes Cinco Minutos Muchas Gracias Competencias De Deben Hacer Pero Cuando Uno Vaya Por Lo Más A La Legislación El Asunto A veces Es Claro Y A veces No Empecemos Por Hablar Del Tema EPS Entonces Las EPS Tienen Digamos Podemos Agrupar Las Funciones Las Responsabilidades En Tres Grupos Están Las Responsabilidades Que Tienen Que Con El Aseguramiento Que Algunas Son Propias De Las EPS Y Otras han De Delegadas Las Que Tienen Que Ver Con La Vigilancia Y Las Que Tienen Que Ver Con La Calidad Cierto Y Son Normas Distintas Entonces El Aseguramiento Está Definido En Artículo 14 De Ley 11 22 Funciones Indelegales Del Aseguramiento A cargo De Las EPS Son 5 La Gestión Del Riesgo En Salud Que De Eso Hablamos Hace Un Momento La Gestión Del Riesgo Financiero O sea Que La Platica Alcance Para Atender A Todos Más O Menos En Términos Coloquiales La Representación Del Usuario Sin Menoscabar Su Autonomía Que Es Fundamental La Organización De La Red Y Garantizar La Calidad Frente Al Tema De Calidad El Decreto 10 11 Establece A A su Vez Digamos Unas Funciones Unas Competencias Específicas Que Básicamente Podemos Sintetizarlas En Evaluar La Red De IPS Cierto Y Evaluar La Satisfacción Del Usuario En El Tema Satisfacción Un Pequeño Paréntesis Tenemos Un Problema Para Evaluar La Satisfacción Porque Estamos Utilizando Métodos Que Pueden Ser Inapropiados Entonces A mi Me Da Satisfacción 95% Pero Cuando Yo Le Pregunto Las Personas En La Calle Las Personas Están Insatisfechas Probablemente Métodos Cualitativos Y No Cuantitativos Serán Una Mejor Idea Pero Cerremos El Paréntesis Ahí Porque Eso Nos Da Para Otra Discusión En El Tema De Vigilancia Que Obviamente Usted Nos ha dado Un Ejemplo Maravilloso Fíjense Como El Decreto 35 18 Establece Que Las EPS Aportan En El Reporte De La Información Aportan En Apoyar A Las Entidades Territoriales En Las Estrategias De Control Que Se De Realizar En El Manejo De Las Bases De Datos En La Confirmación Del Caso Pero Cuando Vamos A Detalles Como Ese Bueno Pero esto No Está En El Obligatorio De Salud Entonces ahí Hay Una dificultad Porque La norma Lo La secuencia normativa No la Más Importantes Pero Que Las Tienen Donde Está Por ejemplo El Recaudo Y La Promoción De Las Cotizaciones La Promoción De La Afiliación El Tema Recobra Fosiga Los Entos No Post Etcétera Que Son Importantes Que Consumen Mucho Tiempo Pero Que No Son La Esencia Por Lo Menos Como Establece La La Esencia El Aseguramiento Ahora Hablemos De Las Entidades Territoriales Las Entidades Territoriales Son Una Historia Distinta Las Entidades Territoriales Tienen Por La Ley 715 Que Acabamos De Mencionar Una Gran Función Que Se llama Gestión Territorial De La Salud Entró Esa Función De La Gestión Territorial En Salud Entonces Deben Adoptar Las Políticas Nacionales Realizar La Vigilancia Pero Aquí Se Entiende Vigilancia De Forma Diferente Porque Entidades Que Están Dentro De Mi Territorio Hagan Lo Que Tienen Que Hacer Donde Está Establecer La Situación De Salud De La Población Que Está En Ese Territorio Y Donde Está El Tema De La Vigilancia En Los Entornos Laborales Entonces Fíjense Que Hay Otros Temos Que La Entidad Tiene Que Estar Manejando Sin Embargo ¿Dónde Creo Yo Que Hay Dificultades Pues Como Para Centrar La Discusión La Resolución 425 Del 2008 Establece Unos Ejes Programáticos Cierto Entonces Digamos Esas Funciones Que Les Acabo De Mencionar Se Concretan En Unos Elementos Que Son Pues Ustedes Los Conoce Muy Bien El Manejo De Emergencias Y Desastres Los Temas De Salud Pública Promoción Social Que Es La Atención A Poblaciones Vulnerables El Manejo Del Tema De Riesgos Profesionales Toda La Prestación De Servicios Y El Tema Del Aseguramiento Exacto Que Es El Manejo De Datos Y Todo Eso Quiero Referirme Al Tema De Salud Pública Hay Un Elemento Fundamental Y Es El De Intervenciones Colectivas Yo Estoy De Acuerdo En Que Municipios Departamentos Y Distritos Tenemos Mucho Por Hacer Pero Quisiera Introducir Solamente Un Elemento Para El Análisis Y Es Cómo Está Diseñado El Plan De Intervenciones Colectivas Como Plan De Beneficios Estamos Hablando De Un Plan Que Tiene 42 Intervenciones O sea Cada Entidad Territorial Debe Realizar 42 Intervenciones De Promoción De La Salud Y Prevención De La Enfermedad Aclarando Que Promoción De La Salud Aquí Se Entiende Como Estrategias Casi Siempre Preventivas Ahora El País Tiene 1136 Entidades Territoriales De Las Cuales 800 Son Municipios Categoría 4 5 Y 6 Más Sencillo Tenemos 800 Municipios Muy Pequeños 800 Municipios Que Reciben 20 Millones De Pesos Al Año O Menos Para Realizar Su Plan De Intervenciones Colectivas Y Les Estamos Pidiendo 42 Intervenciones No Sé Ustedes Que Opinen Pero Yo Creo Que Desde el Punto De Vista Técnico Eso Tiene Bastante De Largo Y De Ancho Para Revisar O sea Fíjense Estamos Hablando De Que El Plan Oligatorio De Salud Tiene Un Diseño Técnico Que Debe Garantizar La Suficiencia De la UPC Pero Por el Otro Lado Tengo Otro Plan De Beneficios Que Es El Plan De Intervenciones Colectivas Donde Yo Puedo Colgar Un montón De Intervenciones Y No Necesariamente Hago Un análisis De Suficiencia Entonces Yo Creo Que Hay Un elemento Técnico Para revisar Pero Bueno Yo creo Que Puedo Cerrar Ahí ¿Cierto? Muchas Gracias Dos Otras Cosas Yo Creo Que Un Papel Extra Que Tienen Que Tienen Las Entidades Promotoras De Es Exigir el Acciones Colectivas A Nivel Territorial Y Creo Que Ese Es Uno De Los Papeles Segundo Yo Creo Que Hay Suficientes Herramientas Para Que Los Municipios Enfrenten Estas Acciones O sea El Ser Pequeño No Es Un Pretexto Es Por El Contrario Es El Factor Que Me Tiene Que Llevar A A Asociarme Con Otros O Buscar Soluciones Con Otros Y Eso Es Lo Que Hay Que Hacer Porque Son Digamos Muy Pequeñitos Para Hacer Las Acciones Pero Muy Grandes Para Recibir Los Recursos Yo Creo Que Ahí Hay Que Hacerlo Hay Que Hacerlo Es decir Que Sea Un Municipio Pequeño No Es El Pretexto Para Que No Las Hagan Porque No Tiene Capacidad Institucional Yo Creo Que Por El Contrario De De Desarrollar Capacidad Institucional Promoviendo Ya sea Alianzas Asociaciones Uniones Para Definitivamente Hacer Unas Acciones Que Controlen Determinados Riesgos En Determinadas Áreas Y Eso Es Lo Que Hay Que Promover Y Eso Lo Somos Débiles Institucionalmente Porque Estamos Perpetuando El Paradigma Yo Creo Que Reciben Recursos Y Yo Creo Que Tienen Unas Competencias Importantes Y Es Frustrante Para Uno Ver Que Por Ejemplo Para La Notificación Solamente Contratan El Personal Cada Tres Meses Tres Meses Si Un Mes No Tres Meses Si Y Otro Un Mes No Tres Meses Si Otro Si Con El Ánimo De Cumplir Con Algunos Compromisos Previos Y Ahí Hay Un Comodín Por Eso Es Que Insisto Que Es Tan Debe Ser Tan Fuerte La Exigencia En Términos De Resultados Y Agrego Otro Elemento Si Ustedes Ven Tal vez Las Coberturas Más Deficientes Del País Están En Las Ciudades Intermedias Y Grandes Que Es Donde Debería Existir Mayor Fortaleza Si Entonces Ahí Hay Otro Elemento También A Tener En Cuenta Yo Simplemente Al Preguntar ¿Cuándo Ven Ustedes A Un Alcalde Empoderado Con El Tema De Salud Pública Es Que El Jefe De La Salud Pública Es El Alcalde No Es el Secretario De Salud El Secretario De Salud Es El Que Le Ayuda A Sacar Todo Adelante Pero El Alcalde Es El Que Tiene Que Tener La Obligación De La Intersectorialidad El De Orientar Muy Bien Las Acciones El De Tomar Las Decisiones El De Unirse Con Otros Se Preguntaron Una Ver Me La Hicieron Quien Es El Jefe De La Salud Pública Indiscutiblemente El Alcalde Porque Es El Que Maneja La Intersectorialidad Es El Que Tiene Los Recursos Es El Que Puede Orientar El Plan De Desarrollo Y Es El Que Contrata O Nombra Al Secretario Así Es Sencillo El Secretario Le Da Todas Las Herramientas Y Todos Pero Excepto Algunos Alcaldes Uno No Ve Eso En La Gran Mayoría De Los Municipios Del País Solamente Para Hablar De Los Municipios Entonces Yo Creo Que Hay Toda La Posibilidad Hay Los Recursos Para Desarrollar Una Institucionalidad Fuerte En Las Entidades Territoriales Que Por Diferentes Motivos No Se Institucionalidad A Nivel Local Y Si Vamos A Tener El Concepto Amplio De Salud Pública Entonces Entrémonos En Determinantes Señores Entrémonos En Intersectorialidad Luego Tengo Que Tener Un Recorso Humano Muy Fuerte Ahí Y Herramientas También Tampoco Se Trata De Llevar Las Cositas En Hojitas O En Excel Sino Buenas Herramientas Con Información Que Nos Permitan Tomar Las Son Esquemas De Aseguramiento Compatibles Con Un Mayor Desarrollo En La Salud Pública Que Nos Podrían Cuál Es Su Visión Y Digamos Que Cosas Podrían Mandarle Mensajes A Esta Nueva Debate Que Está Presente En Todo El Ambiente De La Salud No Me Gasto Los Cinco Minutos Yo Creo Que Si Es Compatible Unir Es Es Que Aseguramiento Con Todo Lo Que Tema Es Más Hace Parte De Todo El Concepto General De Salud Pública Lo Que Pasa Es Que Hay Que Garantizar Dos O Tres Cosas Fundamentales Uno Una Buena Interrelación Con La Entidad Territorial Que Es Tal vez Ahí La Dificultad La Experiencia Que Que Digamos Que Uno Tiene En Esto Es Que A Nivel Territorial Cada Que Se Convoca A A Un Asegurador O Algo Siempre Las Decisiones Se Toman En Otra Ciudad Y Generalmente En Bogotá Lo Cual Es Como Una Especie De Centralización Entonces Digamos No Es Fácil Eso Entonces Una Digamos Lo Que Hay Que Garantizar Es Una Buena Interacción Y Una Buena Articulación A Nivel Territorial Tal Vez Estoy Siendo Muy Micro En Eso Pero Es Si nosotros No Garantizamos Que Haya Una Buena Interacción Una Buena Interrelación Una Buena Intersectorialidad Ahí En Lo Local Que El Ciudadano Perciba Todos Los Beneficios No Lo Vamos A Lograr De Eso Soy También Un Comer Sea El Sistema Que Sea El Que Sea Si No Si El Ciudadano No Nos Ve Articulados A Nivel Territorial No Se Logran Los Objetivos Yo Creo Que Si Él No Identifica Que Se Le Está Haciendo Bien Un Control Adecuado Del Vector Que Tiene Un Acceso A Los Servicios De Salud Que Hay Un Diagnóstico Oportuno Que Igualmente La Entidad Territorial Le Hace Una Notificación Inmediata Que Hay Movilización De Todas Las Diferentes Institutos De La Institucionalidad A Nivel Local El Ciudadano Va a Seguir Pensando Que Esto Es Un Fracaso Porque Un Día Le Lle Llega La Secretaría De Salud Al Otro Día Le Lle Llega Alguien De La Entidad Promotora O Al Centro De Salud Y Como En Algunos Casos Pues No Encuentra Quien Le De Respuestas Si Logramos Esa Interacción Y Esa Articulación A Nivel Territorial Creo Que Se Pueden Lograr Muchísimas Más Cosas Para El Ciudadano Y Que Lo Perciba Como Tal Que Realmente Se Le Está Protegiendo Su Salud No Como Un Acción De Propaganda Sino Porque Realmente Percibe Que Hay Un Control Que Hay Una Atención Y Que Indiscutiblemente Se Resalta La Importancia De Tenerlo De Mantenerlo Sano Yo creo Que Es Compatible Totalmente Compatible Y De hecho Creo Que El Esquema De Agencia O De Asegurador Permanecerá Así sea Uno Solo Y Así sea Público O Lo Que Sea Pero Con Absoluta Seguridad Ese esquema Continuará Y Lo Que Hay Que Buscar Es Que Exista Una Muy Buena Interrelación Y Una Muy Buena Acción A Nivel Territorial Muchas Gracias Bueno Estoy de Acuerdo En Que Es Una Pregunta Digamos Difícil Pero Bueno Vamos a Intentar Abordarla Voy a Complementar De pronto Algunos De Sistemas Sistemas Salud De Los Países No Se Pueden Comparar Entre Sí Digamos Los Sistemas De Salud Tienen Un Fuerte Componente Nacional Entonces Aunque uno Puede mirar A los Otros Y Hay Cosas Que Les Funcionan Y Cosas Que No Ya Implantarlas En Un País Distinto Digamos Que Eso Tiene Ciertos Riesgos Yo Quiero Hacer Una Aproximación Distinta Quiero Aproximarme De La Siguiente Manera La Carta De Otago Establece Cinco Grandes Estrategias Para La Promoción De La Salud Una De Ellas Es La Reorientación De Los Servicios Realmente Dice Reorientación De Los Sistemas Y Servicios Entonces Quisiera Utilizar Ese Elemento A ver Si Por Ahí Podemos Avanzar El Informe Mundial De La OMS De Atención Primaria En Salud Dice El Primer Requisito Para Hablar De Atención Primaria Es Cobertura Universal Si usted no tiene Cobertura Universal Pues ya Empezó Mal Cierto Porque Ya Tener Una Una Población Que No Puede Tener Acceso Y Que Por Lo Tanto Está Excluida De Los Beneficios Del Sistema En Esa medida Creo Que La Apuesta Que Hace Colombia De Pasar Como Ustedes Saben De Una Cobertura Muy Limitada Que Teníamos Hace 20 Años A Las Coberturas Actuales Pues yo Creo Que Es Un Avance Importante Y Que Es Un Avance En La Dirección Correcta Ahora Tenemos Un Problema Un Poco Más Complicado Y Es Que Entendemos Por Aseguramiento Voy A Decir Como Lo Entiendo Yo Y Pues Ustedes Pues Obviamente Tomarán Las Conclusiones Que Les Parezcan Apropiadas Según Su Forma Personal De Entenderlo Yo Entiendo Aseguramiento Como La Manera Como En Colombia Manejamos La Función De Articulación De Un Sistema De Salud Quiere Decir La Función En La Que El Sistema Pone Digamos Acerca A Las Necesidades De Las Personas Los Recursos Que Tiene El Sistema Y La Oferta De Servicios Para Atender Esa Esas Necesidades En Ese Sentido Entonces La Articulación Tiene Niveles Un Nivel Es El Nivel Que Nos Estaban Comentando Bueno ¿Cómo Hacemos Para Que Las Entidades Se Pongan De Acuerdo Y Estamos Hablando De La Intersectorialidad El Plan Territorial De Salud Establecido Por La Resolución 425 En Mi Opinión Es Un Espacio Privilegiado Para La Acción Intersectorial Porque Creo Que Estamos Completamente De Acuerdo En Que La Autoridad Sanitaria Es El Gobernador O El Alcalde Dependiendo Si Estoy En Departamento Distrito Municipio Y El Gobernador El Alcalde Dirige El Plan Territorial Entonces Dentro De La Dimensión Social Del Plan Territorial Está Salud Y Salud Lo Que Hace Es Proponer Acciones Que Modifican Los Determinantes En Ese Territorio Mediante Acciones Concretas Del Plan Territorial De Salud Entonces Dejo Solamente Esbozado Ese Punto Pero Creo Que Ahí Hay Una Potencialidad Que No Estamos Utilizando Lo Suficiente Tenemos Además Del Plan Territorial De Salud La Ley Establece Siempre Ha sido Así En Nuestro Sistema Que Debe Ser Complementar Las Acciones Entre El Plan Obligatorio De Salud Y El Plan De Intervenciones Colectivas Y Esa Complementariedad No Hemos Podido Desarrollarla En La Práctica En Mi Opinión De Manera Suficiente Creo Que Tenemos Un Trabajo Que Hacer Un Tercer Elemento Que Podríamos Aportar Es Combinar Estrategias De Gestión Porque Tenemos Leyes Que Le Hablan De Forma Diferente A Las Entidades Entonces La Ley 715 Le dice A La Entidad Territorial Que Debe Hacer Aseguramiento Con Delegable Entre Ya La Gestión Del Riesgo En Salud Y Tenemos Otras Normas Que Le Están Hablando Por ejemplo La Gestión De La Seguridad Del Paciente De La IPS Todo Eso Se Puede Unir Y Todo Eso se Puede Articular Entonces Ahí Hay Otra Posibilidad De Articulación Interesante Nos Estaba Invitando El Doctor Gonzalo Yo creo que Con Esto Voy a terminar A Utilizar Acciones De Concurrencia De Subsidiaridad Complementaridad Entre las Entidades Territoriales Eso Está Establecido En La Norma Y Estoy De Acuerdo En Que Tenemos Que Utilizar Esas Acciones Y Esos Mecanismos Que Están Establecidos En Nuestra Norma Pero Quiero Señalar Que Las Entidades Territoriales Están Sujetas También A Ciertas Disposiciones En Este Caso El Departamento Administrativo A La Función Pública En Implementación De La Estrategia De Modernización Del Estado Desde Hace Unos Años Como Ustedes Lo Pueden Saber Tenemos Dificultades Para El Fortalecimiento De La Planta De Personal Que Tenemos En Las Entidades Territoriales Es Un Asunto Concreto Y La Entidad Territorial Tiene Que Mirar Cómo Puede Entrar A Trabajar En Eso No estoy Diciendo Que No Hay Salidas Lo Que Estoy Diciendo Es Que Técnicamente Hay Que Buscarle Opciones A Eso Está En La Resolución 425 El Fortalecimiento De La Entidad Territorial Pero Es Que No Siempre Es Tan Fácil No Es Una excusa Entonces Aporto Dos Elementos Analizar Técnicamente El Plan Interacciones Colectivas Como Plan De Beneficio Y Segundo Revisar Normativas Digamos Sacar Adelante Las Intervenciones Que Tiene A Su Cargo Y Todos Queremos Autoridades Sanitarias Fortalecidas En El País Muchas Gracias Yo Voy a Intentar Unas Conclusiones Muy Rápidas De Esto Que Fue Bastante Rico Yo Creo Que La Primera Conclusión Es Que Creo Que Estamos En Un Espacio De Optimistas Entonces Creo Que Los Retos Que Plantearon Me Conclusiones Vamos A Instalar Una Dapositiva Que Me Pidió Juan Gonzalo Que Quiere Presentar Básicamente Creo Que Una De Las Conclusiones Es Que Este Tema Es Un Complejo Que Un Si Un No Que Esto No Es Un Tema Que Los Retos Que Realmente Existen Para El Desarrollo De La Salud Pública No Se Que Los Retos Que Existen Para La Salud Pública No Simplista O Lineal Que Definitivamente Hay que Entrar A Entender Un Poquito Cuáles Son Los Incentivos Para Las Distintas Organizaciones Que No Va A Ser Una Única Organización Sino Que Es Responsabilidad De Muchas Instituciones Y Organizaciones Y De Mucho Recurso Humano Que Tiene Que Moverse Y Yo Creo Que Ese Tema Es Uno De Los Principales Lo Segundo Es Que Si Bien Allí También Tenemos Que Hacer Un Gran Análisis Porque Hay Muchas De Las Respuestas Si Queremos Potenciar Los Logros De Cualquiera Que Sea El Sistema Que Construyamos Es Un reto Enorme Que Los Entes Territoriales Se Desarrollen Tengan Una Gestión Más Sistemática Y También Estén Presentes En Cualquier Ámbito De Discusión Y Yo Creo Que Voy A Terminar Con El Tercero Que Me Parece Que Es Algo Que Logramos En Este Ejercicio Del Libro Como Lo Planteaba Juan Carlos Que Es Desde Distintas Perspectivas Lograr Una Comunicación Lograr Una Construcción Colectiva Y Digamos Que Este Es Un Ejemplo Micro Pero Realmente De Eso Se Trata La Salud Pública La Salud Pública No Se Trata De Una Solución Que Está Escrita O Que Todos Los Implicados Y Yo Creo Que Voy A Dejar Ahí Para Darle La Palabra A Juan Gonzalo Que No Se Puede Pasar Cinco Minutos Para Poder Darle La Palabra Al Doctor Arias Y Concluir Para darle la razón A Juan Carlos De Mi De Me gustan Las Tablitas Y Me Gusta Lo Estricto Entonces Estoy Tratando De Cumplir Con Eso Si Simplemente Lo Que Mencionaba Al principio Estas Son Las Que Están En Eliminación Erradicación Y Control Nacional Así Se Hace El Control Digamos El Diagnóstico Por Laboratorio Que Era Lo Que Yo Les Mencionaba Y Solamente Dos O Tres Gráficas El Comportamiento De Sarampión Y La Cobertura En Vacunación Y Miren El Bache Que Se Presentó Que Yo Mencionaba Entre Estos Años Que Hay Un Recorte Y Ahí Pues Evidencia Realmente La Caída En La Con Pero Digamos Eso Fue Extrasistema Alguien Dijo No Nos Gastamos Todo Eso En Vacunas Entonces Miremos A ver Cómo Resolvemos El Tema Pero Eso Inmediatamente Se Reflejó Yo Tengo Un Artículo Que Publicé En La Revista También De La Universidad Javeriana Haciendo Referencia A Esto Y Por El Contrario Quien Salvó Digamos La Vacunación En El País Realmente Fue El Fondo De Solidaria Y Garantía Que Empieza A Destinar Recursos Precisamente Para Complementar Lo Del Orden Nacional Y Creo Por Eso Insisto Es Uno También De Los Logros A Haber Pues Obviamente Incrementado Es Niveles De Vacunación En Forma Tan Importante Disminuir Los Casos Hasta Donde Los Tenemos Que Es Muy Importante También Resaltarlo Y Adicionalmente El Tema De Tétanos Neonatal Que Si bien Tenemos Ahí Dos Focos Importantes Pues Miren Ustedes Cómo Ha Sido La Disminución En Una Forma Importante Importantísima En El País Y Esto Solamente Pues Para Mencionar Dos Temas De Lo Que Dije Inicialmente Era Simplemente Presentar Esas Gráficas A Manera De Ejemplo Que Dije Ah No Aquí En Esta Presentación No Porque Esta Es Básicamente Inmunoprevenibles Eso También Exactamente Si También Ahí Se Han Tenido Logros Importantes Y También Hay Algunas Inquietudes Importantes Pero Ahí El Trabajo También Viene Siendo Fuerte Y Discusiones También Fuertes Y Creo Que También El País Va Yo Creo Que Va En La Vida Correcta Va En La Vida Correcta Bueno Bueno Para terminar Invitamos Al Doctor Jaime Arias Presidente Ejecutivo De Acemi Muchas El Boceto Lo 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 Leí Con Mucho Interés En Un Fin De Semana Y Le Dije Esto Hay que Publicarlo Rápidamente Porque Coincide Con Una serie De Movimientos Que Hay en El País De Parte Del Ministerio Y De Otros Organismos Como Para Revivir La Salud Pública Es El Momento De Producir Este Libro Porque Hay Mucho A Entender Conceptos Que A Lo Largo De Los Años Han Sido Confusos Aquí En Esta Reunión Hay Varias Generaciones De Gente Que Ha Estado En El Campo De La Salud Pública Yo Pertenezco A La Generación De Los Dinosaurios Menos Mal Que Está El Doctor El Me Escobar Que Fue Compañero Mío En El Ministerio De Salud De Esa Época Ya Somos Dos Dinosaurios Pero Veo Varias Generaciones Por Lo Menos Tres Generaciones De Lo Que En Esa Época Llaman Salubristas Yo Fui Entonces Es Bueno Porque Uno Al ver Toda Esta Discusión Que Han Presentado Hoy Muy Útil Como Que Revive La Historia Devuelve La Película Y Se Pone En Años De Atrás En Primer Lugar Yo Quiero Recordar Que La Salud Pública Fue Muy Exitosa A Finales Del Siglo XIX En Europa Especialmente En Inglaterra Y Más Concretamente En Ciudades Grandes Como Londres Y Otras Cuando Londres Hizo Todo Su Reingeniería Sanitaria Produjo Un Impacto Que Fue Revolucionario En El Mundo Este Fue Como El Primer Resurgir De La Salud Pública Ya Como Una Como Una Ciencia O Como Una Profesión Pero Pasaron Muchas Cosas En El Siglo XIX Finales XIX Y En el XX Importantísimas La Salud Pública Era una Actividad Práctica Ante Todo Práctica Se Hacían Cosas Había Conceptos Y Había Teorías Pero Pero Ante Todo Se Hacían Cosas Y En Colombia Se Hicieron Muchas Cosas Estaba Viendo En Lo Que Presentó Juan Gonzalo Que Desde 1917 Existe El Instituto Nacional De Salud Pero Era el Sanper Martínez Que Después Se Transformó Pero La Salud Pública En Colombia Arranca Inclusive En El Siglo XIX Con Los Puertos Y demás Pero Además De Lo Hubo Muchas Otras Cosas Importantes A Comienzos Del Siglo Que Vale La Pena Mirarlas En Todo Esto Lo Que Ocurrió Por Ejemplo En Materia De Lucha Antimalárica En El Siglo 19 20 Perdón El Apoyo De La Fundación Rockefeller Que Fue Decisivo En Colombia El Desarrollo Del Instituto Sanper Martínez Que Luego Se Transformó En Instituto Nacional De Salud Las Campañas De Vacunación Ya Un Poco Más Tardías Todo Lo Que Se Hizo En Agua Yo Recuerdo Cuando Yo Estaba Trabajando En el Ministerio De Salud El Insfopal Era El Instituto De Fomento Municipal Era Un Instituto Del Ministerio Yo Nombre Al Director Del Instituto Con Un Concepto De Salud Pública Es decir Era Otro Mundo Existía Una Cosa Que A A M Me Llama La Atención Que Llamaba La Medicina Comunitaria Hay Rara Ahora Cuando Veo El Problema Entre EPS Y Entes Territoriales Vuelvo A Pensar En Lo Que Era Eso De La Medicina Comunitaria Y Había La Medicina Preventiva Como Tal Hablaba De La Medicina Preventiva Como Si Fuera Una cosa Distinta Complementaria Pero Distinta De La Salud Pública Ya A Al Campo Puramente Médico La Planificación Familiar Yo Creo Que Esa Ha sido Una De Las Políticas Más Grandes Que Ha Hecho Colombia En Toda Su Historia Sanitaria Y Había Vigilancia E Información Entonces Va Viendo Uno Cómo Evoluciona Esta Película Y En El Libro Encuentro Que Ustedes Hablan De Las Tres Etapas Una Del 71 Que Puede Ser De Un Poquito Antes Porque El Sistema Nacional De Salud Realmente Tuvo Sus Comienzos Un Poquito Antes Si Hasta El 90 93 Esa Era La Etapa De Gloria De La Salud Pública El Ministerio De Salud Y Lo Recuerda El Doctor El Era Un Ministerio De Salud Pública Fundamentalmente Lo Que Nosotros Teníamos Que Ver Con La Asistencia Médica Era Mínimo Mínimo Ese Era Un Distinto Muy Distinto Pero Ese Ministerio De La Época Era Un Ministerio De Salud Pública Y Un Ministerio Muy Sencillo Donde Se Hacían Cosas Se Elucuraba Muy Poco Sobre La Filosofía De La Luz Pero Se Hacían Muchas Cosas A nosotros Nos tocó Hacer Por ejemplo Unas Jornadas De vacunación Que Le dieron A Colombia El Premio Mundial De Las Naciones Unidas Eso Entonces Yo creo Que Esa Era Una Época Dorada De La Salud Pública Sin La Menor Duda Había Una Estructura Vertical El Ministerio Definía Quienes Eran Los Secretarios Departamentales De Salud Y Esos A la vez Los Municipales Teníamos Los Programas Verticales Y Se Funcionaba Muy Bien Era Muy Agrable Y El Instituto Nacional De Salud Doctor Juan Gonzalo Era La Mano Derecha El Ministerio Yo recuerdo Que En Alguna Ocasión Estaba Bastante Preocupado Dice Yo ¿Por qué No Organizamos Un Trabajo Para Identificar Los Diez Enemigos De La Salud En Colombia Y Lo Primero Que Hice Fue Llamar Al Director Del Instituto Identificamos Los Diez Enemigos Me Acuerdo Que Era Ira Eran Como Los Dos Primeros Pero Hicimos Una Lista Y Vamos Vamos A Actuar Y Actuamos Todo Era Así De Sencillo Y Las Cosas Se Hacían Hoy Cuando Uno Ve Esta Complejidad Y Este Enredo En Que Andamos Como Que Añora Esa Época Desde El Punto De Salud Pública Pero El Tema De Servicios De Salud Y Aseguramiento Era Un Desastre Y Por Eso se Hizo A Partir De La Ley 100 Del 93 Entonces Me llama La Atención Eso De Los Tres Períos Yo No Sé Si Desde 2007 De La Ley 11 22 Para Acá Hayamos Entrado Realmente En Un Nuevo Período O sea Un Simple Ajuste A Lo Del Año 93 Porque Han Arreciado Mucho Las Críticas Sobre La Salud Pública No A Mucha Reunión Que La Tasa De Mortalidad Materna Que El Tema Del Tétanos Neonatal De La Siflis Neonatal Son 4 5 Caballitos De Batalla Para Indicar Que La Salud Pública Se Acabó Yo Creo Que Si Se Debilitó Sin La Menor Duda A Partir Del Año 93 Pero No Por Cuenta La Ley 100 Porque El Ministerio Se Llenó De Presiones Alrededor Del Tema Del Aseguramiento Simplemente Y Fue Pasando A Un Que Ocurrieron Otras Cosas Como La Ley 10 Del Año 90 Que Descentralizó Mucho Las Acciones De Salud Pública Pero No Ha Habido Duda De Que Ha Habido Un Debilitamiento Y Se Ha Hablado De Resultados En Salud Esa 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 Recuerdo Que Nuestra Época De Los Dinosaurios Hablábamos De Resultados En Salud No Había EPS Fuera El Seguro Social Y Cajanal Y demás No Había EPS Como Tal Y Los Resultados De Salud Eran Mucho Más Sencillos Era Lo Que Resultaba De Todo De La Pública Etcétera Eso Se Fue Abandonando Pero Ahora El Concepto De Resultados En Salud Es Mucho Más Más Específico Entonces De Lo Que Yo He Visto En Las Presentaciones De Hoy Veo Que Hay Problemas Muy Serios Por Revolver Ustedes Hablan De Soluciones Y El Tono Ha Sido Optimista Yo No Soy Tan Optimista Les Digo Sinceramente En Primer Lugar Porque Ustedes Lo Señalaron Las Normas Son Tremendamente Complejas Y Complicadas No Solamente Complejas No Complicadas Hay Un Exceso De Normas Alrededor De Todo Esto De La Salud En Segundo Lugar Porque Hay 1438 Se Metió De Llenó En El Campo De La Salud Pública Pero Lo Que Hizo Fue En Mi Opinión Complicar Los Conceptos Que Había Hay Una Descentralización Que Ustedes Han Tocado Hoy Varios De Ustedes Que Funciona Que No Funciona Como Debía Funcionar Tal vez Funcionará En Grandes Ciudades Pero En La Mayor Parte De Los Municipios Del País No Funciona Y Sobre Todo Porque Hay Enfoques Diferentes Y Ese Es Un Tema Que El Libro Alcanza A Tocar El Enfoque De La EPS El Enfoque El Asegurador Es Un Enfoque Completamente Distinto Y Debe Ser Un Enfoque Distinto Al Enfoque Que Tiene El Ente Territorial Pero Pues Aquí Lo Que Queremos Unir El Agua El Aceite Y Que Estos Fluyan Y Eso No Va A Ser Fácil Habría Que Cambiarle Completamente Pues La Estructura Del Sistema Puede Que Ahora Si Resuelven El Congreso Que Hay Una Sola EPS Grandota Y Demás Y Que Sea Pública Pronto Eso Hasta Funcione Pero Con Que Podemos Hacer Ser Simples Buscar Soluciones Concretas Simples Fáciles Porque Yo entiendo Que los Problemas Son Complejos Pero Si Las Soluciones También Son Complejas No Se Arreglan Los Problemas Complejos Los Problemas Complejos Se Arreglan Muchas Veces Con Las Soluciones Más Simplistas Ni Si Quera Simples Simplistas Y Lo Que Me Preocupa A Mí En Todo Esto Es Que Nuestras Propuestas Hacen Más Complejo Todavía El Tema Que Sigue Yo Creo Que Ahora Van A Venir Unas Cosas Interesantes En primer Lugar Si El Congreso Aprueba La Ley Estatutaria El Proyecto De Estatutario Pues Vamos A Tener Una Nueva Definición Del Núcleo Esencial Que Puede Temas De Salud Temas De Salud Pública Y Temas De Aseguramiento En Segundo Lugar Pues El Plan De Senal Que Está Por Verse Y Luego Ve Uno Un Resurgir Del Movimiento Digamos De Salud Pública En El País Lo Ve Resurgir Eso Puede Terminar En Algo Muy Positivo De Más Que Si Hay Lugar Para El Optimismo Pero También Tenemos Que Entender Que El Camino Por Recorrer No Va A Ser Fácil Este Libro Pues Ayuda Muchísimo A A Simplificar Las Cosas Porque Son Una Series De Definiciones Muy Claras Sobre Lo Que Es La Salud La Salud Pública La Medicina Preventiva Etcétera Que Yo Se Lo Recomendaría Especialmente A Quienes Están Ahora En El Proceso De Cambiar El Sistema De Salud Que Lean esto Primero Y Que Entiendan Exactamente Para Donde Vamos Muchas Felicitaciones A Los Tres Autores Y A Ustedes Muchas Gracias Por Acompañarnos Esta Mañana Yo No Estaba Preparado Para Esto Porque No Pude Venir La Doctora Marta Ospina Que Era La Que Iba Dar Las Palabras Finales Porque Tuvo Que Ir Al Congreso Entonces Sandra Me Bo Bo Bo